Una semana después de los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasil, el progresista Luis Inácio Lula da Silva se fortalece en el poder, mientras que el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por el intento de golpe de Estado, está cada vez más aislado. Los vandálicos actos realizados por los seguidores del líder ultraderechista en las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia el pasado domingo 8 de enero, fueron condenados por el pueblo brasileño y la comunidad internacional. La pronta recuperación de la institucionalidad tras la rápida reacción del gobierno de Lula, que ordenó la intervención de la seguridad en la capital brasileña y consiguió controlar la situación en poco más de cuatro horas, recibió aplausos dentro y fuera del país. Encuestas realizadas por la firma Datafola tras los hechos señalan que el 93% de los brasileños repudia los ataques y un 55% considera que Bolsonaro tuvo algún grado de responsabilidad en los mismos. Hasta el momento se han abierto siete investigaciones y más de 1.800 personas han sido detenidas en la última semana por los ataques del domingo, entre ellas Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia Bolsonaro y que para la fecha de los actos era el responsable de la seguridad de la capital brasileña.